Les damos la bienvenida a la temporada 2018 de Amelia TV. Como pueden ver, nos hemos sumado nuevos integrantes al equipo audiovisual. Para nuestra primera nota, grabamos algunas actividades del aniversario año 2018 de nuestro colegio. ¡Vamos a ver! ¿Qué acabas de preparar? Cocadas. ¿Cómo te salieron? Ricas en total, pero no sé qué dirá el público. ¿Qué dice el público? ¿Te fue divertido hacer esta receta? Sí, claro. Desde el primer día que la hice, estuvo genial. Víctor, ¿cómo se sintió el doblaje de canción? Bueno, me sentí muy nervioso, pero después empecé a saltar y ya di todo el power. Nicolás, ¿qué sentiste al doblar la canción y cuándo te aplaudieron? Me sentí orgulloso por mí y por todo el público que había a mi alrededor y quiero felicitar a toda la alianza del Egipto y que por favor ganen. ¿Qué sentiste al doblar la canción? Estaba muy nerviosa y no sabíamos qué hacer porque no la ensayábamos, pero bien, a pesar de todo y quiero que gane Egipto. Cuéntanos, Javier, ¿cómo fue la actividad de dibujo? La pasé bien pintando y ahí tuvimos muchas imaginaciones. En cambio, algunos se atrasaron, pero bueno, estuvo bien. ¿Y qué dibujaste? Dibujé la insignia del colegio, ahí me pusieron el nombre y después me fui. Esta fue la nota del aniversario de 2018. Antes de terminar, no se te olvide suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. No se te olvide darle me gusta a nuestro Facebook y seguirnos en Instagram. También puedes comentar el video o enviarnos saludos a nuestro WhatsApp porque lo leeremos y lo publicaremos en la próxima nota. Ya, aquí... Dinos Carlos, te gustó celebrar con tus compañeros... Martina Coloma, ¿qué sentiste al hacer el corteo? Va, el... ¿Cómo es? Qué hombre tan extraño. Para nuestra primera nota de grabación. Pero ¿por qué me reí?